Venga, volvemos a la carga con más suertes. Hoy os presentaremos la nueva, bueno, nueva, el logo y la web de WordPress, Vitas y Coalada. Bueno, haceros esta pregunta, ¿qué pasaría si tu próximo gran avance, el tuyo, el tuyo, el tuyo, vuestros avances, estuvieran a solo una conversación de distancia? Pensadlo. Bueno, ¿de qué va esto? Cada uno de vosotros ha venido con motivaciones diversas, pero a todos vosotros os une una cosa en común. Y es que, bueno, queréis conseguir recursos para hacer vuestros WordPress, ¿no? Aquí en Meetup WordPress Igualada, aquí somos un grupo de usuarios que nos reunimos localmente, nos organizamos localmente y nos reunimos, pues, a menudo, normalmente una vez al mes. Bueno, la charla de hoy va al margen de presentar la web y el logo, y va a aprovechar para presentar, bueno, pues eso, de las bondades de la comunidad de WordPress en general y en particular de WordPress, Mitad y Igualada. Retomamos la mitad y os voy a presentar las tres ideas que quiero desarrollar en esta charla. Y es, aquí en Las Mitas compartimos conocimientos y experiencias en comunidad. La segunda idea es que compartimos recursos apropiados, tanto plugins como themes, como extensiones, como, bueno, tips de todo, apropiados porque nosotros las hemos probado, ya que, bueno, es un problema enfrentarse uno solo a ver cuál plugin es mejor, cuál, ¿sabes? Y luego la tercera idea, que es lo más importante de todo, que es la posibilidad de hacer networking. Esas son las tres ideas. Y ahora pasamos a la primera. Vamos a desarrollarla un poquito. La primera idea es compartir conocimientos y experiencias. En el mundo de WordPress, los usuarios nos enfrentamos a desafíos, a desafíos técnicos y creativos. El problema es por la falta de espacio que, bueno, para reunirnos, para compartir esos conocimientos físicamente. Y ahora vosotros me diréis, sí, pero teniendo internet, teniendo internet, ¿para qué quiero yo compartir conocimientos presencialmente, si lo tenemos? Lo que hay en internet es encontrar justamente lo que tú estás buscando. Correcto. Te genera esa duda, esa ambigüedad, esto es bueno, empiezas a mirar vídeos, empiezas a... Mira, por aquí, aquí se comparte. ¿Tú lo has probado? Sí, mira, prueba este que es mejor. Dani a veces me dice, mira, prueba este builder que es mejor, que no sé qué, no sé cuánto. Hay un debate, ¿no? Eso es lo importante. A ver, online sí que es verdad que tiene beneficios. De hecho, gracias a la educación y al conocimiento online, estos años de pandemia, la comunidad de WordPress ha sobrevivido, se ha podido seguir estando activa gracias a las mitas que se han hecho online. Si no, si hubiéramos estado dos años y medio sin hacer, sin juntarnos, muchos de los organizadores, por pereza, no hubieran vuelto. De hecho, hay gente que no ha vuelto. De hecho, muchas mitas no han vuelto. Pero bueno, también, a ver, también tenemos beneficios online como, por ejemplo, geográficamente. Tú ahora mismo puedes estar viendo una mita que está en Sevilla y tú lo estás viendo en tu casa. Hoy no, porque estamos aquí. ¿Vale? Y luego, otro beneficio es que es atemporal. Tú lo puedes ver en cualquier momento. De hecho, uno de los recursos que quiero daros es WordPress TV. Pones WordPress TV y allí están colgados todos los vídeos de todas las WordCamps del mundo. ¿Vale? Tú las puedes filtrar por lengua, por temática, por todo. Una WordCamp de una mitad es como un maratón que normalmente dura un par, incluso más. En WordPress, en mitad igualada, pues ponemos a vuestra disposición un espacio en el que podemos compartir recursos, compartir conocimientos, debatir, arroparnos, reír, beber cervezas y pizza también, que es una buena cosa. Y, bueno, esta es la primera idea. La segunda idea es la posibilidad de recomendar recursos, tanto plugins como themes, como, bueno, extensiones y miles de cosas que hay en Internet que a veces hay tanto que discernir entre unos y otros es difícil. Y más cuando uno está en solitario o en casa, individualmente busca, hay tantos que no sabes cuál es el mejor y el peor. Y muchas de las veces te equivocas escogiendo, bueno, el más fácil, que no siempre es el más bueno. A lo mejor sí que es más bueno para la rapidez, pero luego repercute en velocidad, en que, bueno, la web va mucho más cargada. Entonces, desde aquí, una vez más, aquí compartimos recursos, plugins que nosotros hemos probado, theme, muchos tips, muchas herramientas de Internet que nos ayudan, nos facilitan la vida. Como, por ejemplo, herramientas para ver todas las queries de una, cuando tú montas en formato screen, en formato móvil, en formato tablet, bueno, muchos recursos. Y la tercera idea, que esta es la más, la más importante, la que con diferencia destaca y que no tiene que ver nada con lo online, es la posibilidad de hacer networking. Porque, a priori, a priori, establecer conexiones, tanto en WordPress como en cualquier mundo empresarial, establecer conexiones puede ser un desafío. Y el problema es que, bueno, limita las oportunidades y, entonces, al limitar las oportunidades, pues, bueno, tienes menos clientes, menos conocimiento. Porque, claro, si estás encerrado, compartir es muy bueno y neto. Y, una vez más, aquí desde WordPress, mitad igualada, os disponemos de un sitio donde nos ponemos reunir, podemos otra vez compartir, apoyaros, ayudaros en dificultades que tengáis. Bueno, aquí somos todos entusiastas de WordPress, conocemos todos de WordPress y nos podemos ayudar a uno a otro. Básicamente, eso es lo que, las ideas que quería, que quería transmitir. Resumiendo una vez más, para dejarlo ya, tenemos 3 ideas, que es compartir conocimientos y experiencias, podemos compartir, compartir recursos, comprobados y probados, ¿vale? Para saber discernir cuál es mejor para un momento, cuál es mejor para el otro. Tú, si quieres, por ejemplo, un blog muy simple, que no tenga carga, que no tenga funcionalidad prácticamente, tú puedes utilizar, por ejemplo, un builder como Elementor o cualquiera de estos, lo haces en un plis. Pero si tú quieres hacer un e-commerce, que tenga muchos productos, que tenga muchas categorías, que sea un monstruo, pues a lo mejor te conviene hacerlo más, más a mano, porque, bueno, además de contratar un servidor mucho más potente, evidentemente. Y, bueno, la tercera es la posibilidad de hacer en el golpe, que ya ha quedado clarísimo, que es la ventaja, la mejor ventaja de las Meetups y de las WordCamps de WordPress. Le doy al puntero. Así que, desde la organización de WordPress Meetup Igualada, en este momento somos Dani Rodríguez de dadisein.com, y yo, servidor de ustedes, Raúl Bocache, soy CEO de mi marca personal. Los dos somos diseñadores y desarrolladores en WordPress, y os queremos animar a venir, bueno, a venir cada mes a las charlas mensuales, cada mes a las charlas mensuales, vale, a la redundancia. También os animamos a que os animéis a ofrecer el feedback sobre nuevas temáticas para charlas, incluso ofreceros para ponentes. Si vosotros tenéis, sois buenos en algo y queréis dar la charla, ya veis que aquí no nos comemos a nadie. Yo soy muy novato en esto de dar charlas, pero me tiro a la piscina, salga como salga. Y, bueno, si queréis ser ponente, pues, nada, vais a la web, que ahora la veremos después. Formulado de contacto, presentáis vuestra ponencia, la temática, os ponéis en contacto con nosotros y para adelante. Y luego, en WordPress, en mitad de igualdad, nos gusta mucho el cachondeo, nos gusta pasarnos la teta, pero solo somos Dani y yo y nos aburrimos un poco. Entonces, lo que pedimos es colaboración para lo que sea, por cualquier cosa, cualquier ayuda, diseño, SEO, que miro a ti, cualquier cosa, estamos abiertos. Contra más seamos, más valor podemos aportar a la comunidad. Y nosotros lo que queremos es dar a conocer WordPress, ¿vale? Y ojalá cada día viniera gente nueva a las charlas, porque eso sería señal de que, bueno, estamos haciendo algo bien, ¿vale? Y estamos dando a conocer a más gente nueva, porque nosotros ya somos del sector, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, bueno, no hacemos más grande WordPress. Y, nada, aquí tenemos, bueno, ahora verearemos el logo, pero aquí se ve más grande. Y, ah, deciros que las webs de WordPress son más de un tercio de las webs mundiales que hay. He querido compartir estos gráficos, estos datos son de, estos datos de aquí, este gráfico son del V3 Tech, son actuales, desde el 2023. Y de las webs totales, el 43% son WordPress. Estos pequeñitos son Joomla, Drupal, Squarespace, Witch, y el resto, el 49,9, son otras tecnologías. Cualquier tecnología, incluso hecho a pelo, con THP, etcétera, etcétera. Pero imaginaros, luego aquí, ¿cuántas páginas webs existen? A fecha del 6 de agosto del 21, según estatista, había 1,88 mil millones de webs, ¿vale? Esos son, a ver si te lo digo así, 188 mil millones de webs. Pues imaginaros, el 43% son WordPress. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Y en esta gráfica, viene desde el año 91, que se inició Internet, hasta el 21, como aquí las grandes marcas cuando salieron, como fue subiendo. Bueno, es curioso, ¿no? Pero que la idea es esa, que WordPress es muy grande y tiene una comunidad enorme detrás. Y ahora vamos a ver la web, porque mucho hablar de la web de la web y no se ve. Vale, pues entonces vamos aquí. Esta es la web auténtica. Aquí tenemos el lobito. Aquí tenemos inicio, las mitas, los ponentes y contacto. Aquí, como todos sabéis de Igualada, de fondo tenemos la serralada de Rubió, con los molinos. Aquí tenemos el globito típico de, porque Igualada es famosa por el European Ballon Festival. Es una ciudad de globos. Y abajo salimos el que hacemos. Aquí te explica un poco las temáticas de que hablamos, el coste, que hacemos networking. Aquí la próxima mitad. Aquí sale un personaje aquí. ¿Vale? Aquí, bueno, le dais y nos vamos a, aquí las anteriores mitas y, bueno, un poco más, el pie de página, donde venimos aquí. Que aquí es WordPress TV, el recurso que os decía antes. Y nos vamos aquí, aquí hay infinidad. Nos vamos aquí dentro. Hacemos una búsqueda. Y buscamos, mira, fijaros, por temática, por año, por idioma. Imagina, mira, 1.668 vídeos de WordPress. Estos vídeos han sido grabados en todo el mundo. Porque, claro, en Latinoamérica también hay en español. Y están todos los de las WordCamps. Esto es un, bueno, es un repositorio buenísimo para buscar información. Vale, aquí tenemos nuestro correo. Aquí tenemos, bueno, esto es la documentación de WordPress, de soporte oficial. Aquí, si quieres participar, tanto este como este van al formulario de contacto, que ahora os enseñaré porque es un formulario donde se puede seleccionar con un Dropbox. Se puede seleccionar todo, bueno, la serie de cosas que se pueden. Y aquí todas las mitas de Cataluña. Los enlaces directos y nuestro patrocinador oficial, por supuesto, SiteGround, tanto de la web como de la mitad de Igualada. Es nuestro patrocinador principal y único. Y que la fuerza la acompañe. Y aquí, bueno, pues vamos aquí. Nos vamos a la, por ejemplo, a la mitad esta de hoy. Esta es una imagen. Cuando esté el vídeo se colgará. Se colgará, será lo mismo, pero con el vídeo. De hecho, el vídeo empieza con la misma portada. Aquí la etiqueta de comunidad, el título, la descripción, el horario. Aquí dejáis un comentario. Por favor, dejad un comentario. Es gratis y solo tenéis que dejar vuestro correo. Aquí la información de la fecha. Va a apuntarse directamente a mitad y aquí te vas al ponente. Aquí habla un poquito, las redes sociales, las ponencias que se ha hecho. Y vamos a ver al otro señor ponente, que es Dani, mi compañero. Lo mismo. Información de Dani, las redes sociales y las ponencias que ha hecho. Ha hecho más, ha hecho más, pero no están puestas todavía. Pero bueno, se irán poniendo, ¿vale? Y poco más, poco más. Lo que queremos en un futuro es poner un directorio, un directorio de donde pondremos plugins, themes, snippets de código, de PHP para poner directamente. Bueno, un directorio donde tengáis todo eso. Por ejemplo, venga los snippets de código y venga explicado dónde se pone, cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Los plugins, simplemente una pequeña descripción del plugin, lo que hace, la valoración que le damos y poca cosa más. GPL al poder. ¿Cómo? GPL al poder. GPL al poder. Eso siempre. Y entonces, ahora vamos a contacto. Aquí, bueno, habla cuatro detalles que no vamos a leer. Y aquí en el formulario, es un formulario general donde pones el nombre en el email y lo confirmas. Y luego aquí, si tú no haces nada, haces una consulta típica como el formulario de contacto, ¿vale? Una duda. Pero si vas aquí y le pones, por ejemplo, sugerir una charla, aquí ya te dice, te cambia, ahora te cambia. ¿Qué charla nos propones? Y luego, si ya la marcas para ofrecer como ponente, si no marcas estos, pues ofreces una temática, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos sugerir como ponente, que aquí ya te dice qué temática de charlas puedes dar. Y ahora no es de ti. Después, para colaborar con WordPress Igualada, necesitamos colaboradores de cualquier cosa. Ni que sea de barrer el suelo. Que no se barre porque nos lo ensuciamos. Pero a ver si me entendéis. Que contra más seamos, más reiremos. Y por último, bueno, ofrecer un patrocinio. Pero bueno, esto no... Ya tenemos nuestro amigo SiteGround. Pues nada. Y luego, cuando tengamos alguna sugerencia, lo que haremos en la home, pondremos algún espacio donde se podrán votar todas las charlas que han sido filtradas por nosotros previamente. Porque, claro, si esto se deja abierto, cualquiera puede poner cualquier charla y que salga ahí en el frontend ahí de cualquier manera. Entonces, nosotros tenemos que filtrarlo. Porque a lo mejor escriben dos y es la misma charla o parecida. Entonces, se unifica y entonces se pone para que los que estén registrados, dígase de paso, el registro será totalmente gratuito, podrán votar qué charlas les gusta más. Y las que sean más votadas, pues Dani y yo y los futuros ponentes, pues la pondremos en marcha. Y entonces, pues para despedirme y hablando un poquito del networking, pues bueno, decir que nunca subestimes el poder de una conversación casual podría ser la clave de tu próximo gran avance.